¿Qué es la traición de los recursos públicos? Para él es una cuestión menor. ¿A qué te refieres? ¿A Alessandro? No, al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su obsesión por ser presidente está dispuesto a todo. Literalmente a todo. ¿Definime Horacio Rodríguez Larreta? Siniestro. Es el ser más siniestro de la política argentina. Siniestro. Porque en los buenos modales es el que sabes que te va a clavar un puñal. Odio las comparaciones, pero no tengo más remedio. ¿Tanto o más que Cristina? Es Cristina con buenos modales. Larreta es Cristina con buenos modales. Y de hecho en el pensamiento no difiere mucho. Cree que, por ejemplo, para terminar con la inflación, y lo dijo hace poco, hay que ir a controles de precios. Vamos. Sabemos hace más de 4.000 años que eso no funciona. ¿Sí? Es un dirigista fanático. Él dice qué sectores tienen que crecer, cuáles no. Dios, eso es totalmente antiliberal. Ese es el modelo que en Argentina falló. ¿Qué es el modelo que en Argentina falló? 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 ¡Gracias!